Iglesia de Autobahn Iglesia de Autobahn Esta iglesia de 240 m2 queda situada en Wilsendorf, Alemania. La iglesia de 240 m2 queda situada en Wilsendorf, Alemania, en la salida 23 de la autopista A45, la cual conecta el centro de Alemania con el mar Báltico. Autobahn Kirche significa iglesia de autopista. En Alemania, estos tipos de iglesias son muy comunes desde que se construyó la primera en 1958, con el fin de tener acceso en las autopistas, no solo a estaciones de gasolina y de comida, sino también a lugares para la religión. La iglesia de Autobahn, siendo la iglesia de autopista número 40 en Alemania, fue construida desde el año 2009 hasta el año 2013. Esta iglesia fue financiada en su totalidad por donaciones, en gran parte por la de los habitantes adyacentes, pero más que todo por parte de los arquitectos. La firma de arquitectura Schneider-Schumacher se caracteriza principalmente por utilizar espacios donde la luz natural entra de una manera cálida y donde las formas arquitectónicas, usando geometrías sencillas, se unen para convertirse en figuras complejas, rompiendo con los esquemas tradicionales. El diseño de la iglesia Autobahn se inspira en las señales de tránsito que indican dónde están las Autobahn Kirches o iglesias de autopista en Alemania. En este video se hablará de cómo se llevó a cabo la construcción, explicando la cimentación en concreto, las placas en concreto, el sistema portante en madera, el cerramiento y cubierta en madera y poliuretano y el cerramiento interno en entramado de madera. Cimentación en concreto armada El sistema de cimentación de la iglesia es un bloque de hormigón armado que se ancla al piso. A esta estructura se le arman las múltiples estructuras portantes y no portantes que componen la iglesia. Sistema portante en madera El sistema portante consiste en una estructura prefabricada en madera que se construye a partir de pórticos. Estos se arriestan diagonalmente para aumentar la rigidez. Debido a que la estructura era prefabricada, el montaje fue muy efectivo y fácil. Por otro lado, el puente tiene una estructura mixta. Las paredes están hechas en marcos de madera, igual que el resto de la iglesia, pero la base es un matrimonio entre acero y concreto. Placas en concreto armado El sistema de placas es de concreto armado, con refuerzos de malla electrosoldada. El terminado del piso por dentro de la iglesia es concreto afinado y brillado, sin pigmentos de color. Las divisiones de este están hechas en mortero, para así poder resistir a la dilatación del material. Sistema de cerramiento en poliuretano y OSB El cerramiento está compuesto por una serie de capas de varios componentes. Cerramiento principal, de adentro hacia afuera, es de poliuretano blanco, lámina de madera OSB, anclada a la estructura, espuma de poliuretano, otra lámina de madera OSB, de nuevo anclada a la estructura, y por último, una imberbe capa de poliuretano blanco. El sistema de cubierta es básicamente el mismo del cerramiento, ya que es la continuación de las paredes. Este consiste en el mismo orden de capas enunciadas anteriormente. Sistema de cerramiento interno en estructura de madera El sistema de cerramiento interno es una retícula de madera hecha por 66 costillas de forma semicircular, las cuales, al entrelazarse, crean un dom. Las costillas están ensambladas gracias a cortes en cada panel que encajan uno con otro. Esto crea una estructura autoportante, que tiene una gran rigidez, pero igualmente, se debe anclar al piso con ángulos de acero. Sistema de ventanería en aluminio El sistema de ventanería está compuesto por elementos de aluminio y vidrio. La luz natural entra por dichas ventanas que se localizan en las torres y se difumina pasando por el entramado de madera iluminando la nave. El último sistema del que se hablará es el sistema de abastecimiento y control. Este se ubica debajo de la nave de la iglesia. El lugar está destinado como depósito y espacio para los ductos necesarios. A continuación, se explicará el proceso constructivo. La iglesia está construida principalmente de elementos prefabricados, salvo por la cimentación y la placa de piso que fueron construidas in situ y hechas en concreto reforzado. Excavación y cimentación La cimentación está dividida en dos partes. Una primera placa de concreto reforzado que sostiene el puente de entrada y una segunda placa ubicada bajo el costado sur del espacio principal. De la primera placa salen dos colonas que se adosan al piso del puente, construido en concreto reforzado. Por otro lado, a partir de la segunda placa se construye un sótano cuyos muros de concreto funcionan como soporte del suelo de la nave principal. Ensamblaje del cerramiento exterior Una vez construidas las cimentaciones y las placas de piso, se traen al sitio de construcción los componentes prefabricados del cerramiento que se ensamblan con ayuda de grúas y andamos. Estos elementos son entramados de columnas y vigas de madera revestidos con tableros de madera OSB, es decir, tableros de virutas orientadas, los cuales posteriormente son cubiertos con poliuretano blanco. Ensamblaje de la grilla interior El domo interior consiste de 66 piezas semicirculares compuesta de 650 partes individuales de madera construidos en tableros de OSB. Las costillas de madera se acomodan una contra la otra y se aseguran en los vanos cortados a cada panel. Así, la estructura no solo obtiene rigidez, sino que también es autoportante. La estructura solo requiere anclajes con ángulos de acero en intervalos intermitentes. Acabados Después de terminar el ensamble de los elementos en el sitio de la construcción, se recubren tablones de madera de los muros exteriores e interiores y techo con poliuretano blanco para dar color e impermeabilizar el material. Cortes del proyecto Es clave entender que el edificio está dividido en dos estructuras, la interior y la exterior. La exterior tiene una geometría que se asemeja a la silueta de una iglesia tradicional alemana. Esta estructura se recubre tanto en el interior como en el exterior con poliuretano blanco que sirve tanto para impermeabilizar el edificio como para que refleje y difumine la luz que ingresa por las torres. Por otro lado, el entramo interior se hace en madera, buscando un material natural y una luz que, al reflejarse en esta, sea cálida con el efecto de crear un espacio más acogedor. Aprendizajes En el análisis de esta edificación hubo varios aspectos que nos llamaron la atención. Para empezar, la forma externa e interna de esta iglesia es muy compleja, pero los arquitectos e ingenieros lograron llegar a una estructura que permitiera construirla de una manera sencilla, usando un tramado de madera, ya sean los pórticos del exterior o las costillas del interior. Esto muestra cómo se puede hacer una forma compleja, que sea ligera y rígida a la vez. Asimismo, nos pareció interesante cómo la estructura únicamente tiene ventanales en las torres, dejando entrar luz natural del sureste y noreste, demostrando que no es necesario tener ventanas laterales para poder lograr una buena iluminación. Para terminar, se puede aprender bastante del entramo interior, ya que podemos ver cómo esta estructura tan compleja se puede hacer con materiales fibrosos, utilizando la ayuda de programas digitales, como en este caso Rino y Grasshopper, para generar láminas únicas que se encajan unas con otras, generando así una grilla rígida. Datos generales de construcción y proyección del proyecto Área del lote, 500 metros cuadrados Área de construido, 240 metros cuadrados aproximadamente Dimensiones de la capilla 14 por 14 metros, más puente de acceso Cliente Autobahnskirchenverein Sigaland Herr Harmund Herring Und Frau Hütepol Estudio de arquitectura Schneider Schumacher Planungsgesellschaft Gerente de proyecto Hans Eschmann Gerente de construcción Kerstin Hügel Ingenieros estructurales B&G Ingenieva Bollinga und Grochmann B&G Ingenieros B&G Ingenieros B&G Ingenieros B&G Ingenieros B&G Ingenieros